¿De dónde vienen? De comprar ¿Qué vienes comprando? Choco baldillas, choco banano, choco fresa Un escudo de lo que me llamó Yo también me hago a las patas ¿Qué va comiendo usted? ¿Qué va comiendo? Allá está la cabra que dejó Vicente de ver Las reñas Las reñas Le dije las reñas No puedo tratar de ver la cosita yo Feo, ven Y está enredado ese gallo, está bien Está enredado ¿El qué? ¡El gallo! ¿El gallo? Dije que es equivocada Está viendo una cabra y dice que es un gallo ¿Y usted qué está comiendo? Hasta con la frente, come ella ¿Ven? ¿Ven a ver si no cómo llega la bolsa? ¿No tomamos foto? No, pero vengan caminando Ya van con las nalgas Vea, déjate para allá, chiquitina Mira ella ¡Te está limpiando, ve! ¡Venle pues! Y es un gallo que viene firmando, ve! Viene firmando Y es de ahí a que no le gustan las chocomananas Se ve como 20 dólares ahí Chocohandía, choconaranja De todo ¡Ven todo!